A la cueva de los tigres donde está Carlos José Dugo con el jugador clave de la noche para los tigres. Gracias Kevin, el hombre del momento Timoniel Pérez. Bueno, háblanos de ese último batazo un doble. Por ejemplo, una línea bien fuerte, parecía de frente al jardinero, pero en un momento te diste cuenta, tengo chance y lo hiciste doble. ¿Qué nos dice? Bueno, en el primer momento pensé que iba a ser sencillo, pero vi que el Fred Pilgrim se quedó como si estuviera en su casa y aceleré y tuve la oportunidad de llegar a la segunda. ¿Habías bateado para el ciclo alguna vez antes de tu carrera? Sí, una vez batié en el dominio, en el triple A y batié... Ha bateado dos veces con él para el ciclo. Háblanos un poquito de este juego. El equipo de los tigres yo creo que manda un mensaje bien claro al equipo de las águilas y al resto de los rivales. Este es un juego después de una derrota por una carrera ayer que les aviva a los ánimos. Bueno, es una cosa que el equipo cada vez que jugamos con el águila es una cosa bien interesante ya que hay una armonía de parte de ellos, de parte de nosotros, de parte de los fanáticos, de todo el mundo y esto es una cosa que hasta que no se acabe el último año todo el mundo está contento y hoy no lo merecimos. El día pasado tuviste un juego difícil, aquí estabas enfermo, perdiste un fly y finalmente motivó una derrota del equipo de los tigres. Tuviste que salir del juego muy temprano. Este es un buen regalo yo creo de recompensar un poquito ese partido. Bueno, ya tú sabes que como tú dices estaba un poquito mal y no tenía la estabilidad, pero es una respuesta que le doy a los fanáticos ya que soy un 100% liceísta, por lo menos un 120% ya que hoy le demostré que sí soy para ellos. Muchas gracias Timorelli y felicidades. Gracias a ustedes, un saludo allá a mi madre, allá vieja, te quiero. Bueno, ese fue Timó Pérez, el hombre que acaba de batar por el ciclo en este partido, donde los tigres tienen una ventaja amplia en el esporte.